No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital, Emprende Perú Magazine. Todos los martes, de 12 a 1 de la tarde. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Nos sigues en todas las redes sociales. Nuestro trabajo es hacerlo mejor para ti. Miraflores TV Digital. En Facebook, en Twitter, YouTube, Instagram. Y visita también nuestra página web www.miraflorestv.p Descubre todo lo que tenemos para ti. Miraflores TV Digital. Ingresa a tu cuenta de Facebook. Somos tu canal digital. Miraflores TV. Tú nos respaldas. Nosotros trabajamos por ti. Miraflores TV Digital. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Y visita nuestra página web www.miraflorestv.p Todos los temas, todas las culturas, toda la información que tú deseas escuchar. Solo por Miraflores TV Digital. Y entérate de todo lo que tenemos para ti. Muy buenas tardes, amigos de Miraflores TV Digital. Nos encontramos en una edición más de su programa Emprende Perú Magazine. Y hoy vamos a iniciar con nuestro bloque de electoral. No votes tu voto. Este bloque que ya nos han visitado muchos candidatos de diversos distritos. Y hoy nos acompaña el señor Mauricio Rabanal. Quien ha sido ya alcalde de San Juan de Lurigancho. Y que hoy está nuevamente postulando por el Partido Restauración Nacional. Con él vamos a conversar un poco sobre sus propuestas. Sobre lo que resta de la campaña que ya es muy poco. Sabemos que el 7 de octubre es el día de las elecciones. Pareciera que faltase 3 meses todavía. Porque hay una apatía de alguna forma en la población. Por todo lo que ha venido ocurriendo. Pero es importante que en este caso los vecinos de San Juan de Lurigancho. Conozcan a sus candidatos. Y el día de hoy nos visita uno de ellos que como ya lo mencioné. Es el señor Mauricio Rabanal del Partido Restauración Nacional. A quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo está el señor Rabanal? Buenas tardes, Diego. Y gracias por la invitación. Tome su gusto visitar a esta prestigiosa televisora como es Radio Miraflores. Así es que ahora estamos en las redes como Miraflores TV Digital. Voy a dar antes una breve reseña del señor Mauricio Rabanal. Él es economista, es empresario. Ha sido alcalde del año 2003 al año 2006. Por el distrito de San Juan de Lurigancho. Y está dentro del partido del arquitecto Humberto Lai. Quedan pocas semanas ya para el 7 de octubre. ¿Cómo está la campaña hasta este momento? La campaña estamos avanzando. Pero sí debo reconocer que hay una indiferencia propia de la población. Que sí preocupa. Y decirle a nuestro vecino. No todos estamos en ese saco de la corrupción. No, sino que también apostamos a trabajar por la esperanza, por el progreso, el desarrollo de nuestro distrito como es San Juan de Lurigancho. En eso estamos, pero sí optimistas, sí sobre todo con la responsabilidad que todo ciudadano tiene, sobre todo en estos momentos. Por supuesto, esto de los audios, todo el escándalo político que se está dando, está de alguna manera, o ha influenciado bastante en el ánimo de la población. De tal manera que la última encuesta que ha salido publicada hoy día en el Diario de la República, respecto a Lima, indica que hay un 25% de indecisos. Y a otra encuesta dice el 30%. Imagínate, los que más suben los indecisos, 25-30% que ahí va. Entonces, eso preocupa. Y más bien casi todos los candidatos se están medio bajando. Realmente hay que respetar que la población y el pueblo también tiene derecho a sentir su protesta. La clave, creo, de todo pueblo, sobre todo democrático, es respetar la opinión de la ciudadanía. Pero, sin embargo, nosotros también tenemos en la obligación y todos tenemos en la obligación de decir nuestro país es más grande. Nuestra esperanza debemos mirar hacia adelante. Debemos apostar por los jóvenes en el presente, mañana en el futuro. Pero a esos jóvenes, sobre todo, que ha habido mucha indiferencia. Mira que los jóvenes, para que salgan a protestar, demoraron cerca de 30 años. Entonces, pero ahora a mí me da una tranquilidad que los jóvenes han tomado esa bandera. Y decirle a los jóvenes, pues la verdad, que a los jóvenes, nosotros al menos, en los jóvenes que algunos dicen, no, los jóvenes son los que ocasionan todos estos problemas. No, no, no. Los jóvenes, hay que apostar por ellos. Y hay que apostar con la educación, con el deporte y también con el trabajo. Algunos no le dan importancia al trabajo cuando el trabajo para un joven que tenga oportunidades de empleo significa, pues, un equilibrio para que ayuden a su casa, para que ayuden en sus estudios, para que se realicen. De esta manera que yo sí le digo a los jóvenes, muy bien, estoy de acuerdo con sus protestas, pero también nunca hay que perder la esperanza en la fe en nuestro futuro que debemos seguir hacia adelante y sobre todo en la democracia que nos permite protestar cuando es necesario protestar. Así es. El año 2006 usted terminó su gestión como alcalde. Del 2006 hasta ahora, ¿cuánto ha cambiado el distrito para bien y para mal? Mira, para bien, siempre soy optimista, siempre veo a San Juan del Urugancho como un distrito de emprendedores. Yo mismo empecé, soy un emprendedor que empezó bien de abajo. De esta manera que si te digo para bien, me gusta que los empresarios como sea, tú ves en San Juan del Urugancho, en todas partes de Lima y sobre todo en todas partes del Perú. Para mal, no sé, me da la impresión que es el pueblo quien debe juzgar las últimas gestiones. La verdad que no soy yo para juzgarlo, es el pueblo el que debe juzgar. Pero sí, te digo, en lo que compete a mí, hice lo más que pude en obras, pero con la cuarta parte casi del presupuesto que tiene ahora San Juan del Urugancho. Dentro de ello, pues, integré a San Juan del Urugancho porque era correcto integrarle. Quizás dentro de mi formación de economista, la integración siempre lo perseguimos porque el objetivo de un pueblo es alcanzar el progreso y el desarrollo. Por eso las grandes avenidas, por ejemplo, la avenida Cantobrande, la avenida El Sol, la avenida Santa Rosa, la avenida Lurigancho y todos los pueblos, la Supercú en Mariátegui, bueno, en diferentes pueblos hemos hecho obra, pero una obra con participación de la ciudadanía. Yo creo en la participación y en las obras, sobre todo, tiene que ser compartida, porque no basta que tú le hagas las obras a un pueblo, sino que los pueblos también deben cuidarlo. De esta manera que la participación es importante, sobre todo en San Juan del Urugancho. Y que veo un poquito de malo, como siempre, es que crecemos en forma desordenada. El crecimiento desordenado es propio de nuestros países, que algunos lo llaman subdesarrollados, otros lo llaman en vías de desarrollo. Puedes cambiar de nombre, pero sigue desordenado, ¿no? Pero eso no compete solamente al alcalde, no compete solamente a los regidores, sino que también es el problema que ahora lo estamos reflejando. Es el problema del ministerio, de los ministerios que deben programar hacia adelante, planificar. El problema del Ejecutivo, es el problema del Congreso. Y lo que yo digo y lo que tanto aqueja nuestro San Juan del Urugancho, Lima y el Perú, es la famosa inseguridad que tenemos todos los días. Pero lo que sí te digo, que la seguridad de un pueblo empieza con el ejemplo, con el ejemplo de los padres, ¿de dónde nace un joven que delinque? De un hogar, de un padre, una madre. Pero si nosotros descuidamos a nuestros hijos, ¿qué esperamos? ¿Que lo arregle el municipio? ¿Que lo arregle el Ejecutivo? Pero de suerte también vemos que también nuestros poderes están, pues, están que nos preocupa. Un Ejecutivo que lo tenemos muy en alto, que dé el ejemplo. Un Congreso que debe marchar el ritmo de la esperanza de un pueblo. Entonces, la verdad que sí preocupa. Pero a pesar de eso, digo, nosotros no debemos perder la fe ni la esperanza. La responsabilidad de la grandeza que tenemos en el Perú, un hermoso país que tenemos, una hermosa historia. Entonces, la verdad que eso debemos seguir. Y el ejemplo de tan buenos peruanos también que hemos tenido los peruanos. Un Grau, por ejemplo, se me ocurre en ese momento, que no solamente entregó su tiempo, entregó su vida. Y por eso creo yo que debemos recuperar los valores de la familia, de la ciudadanía y de todo peruano que debe pensar siempre en que su país debe ser líder en Latinoamérica. Han pasado ya 12 años desde que dejó la alcaldía de San Juan del Urigancho. Y en caso de que los vecinos de San Juan del Urigancho lo vuelvan a elegir como alcalde, ¿qué distrito encuentra? ¿Cuáles son los retos que tendría ahora como alcalde de San Juan del Urigancho en este 2018? Hay muchos retos. Pero sobre todo, rescatar el principio de autoridad. Rescatar en el sentido de decir que nosotros ofrecemos una gestión honesta. Y la honestidad debe sentirse desde el primer día. Nosotros vamos a servir a San Juan del Urigancho. Me gusta mirar de frente al ciudadano de San Juan del Urigancho. Vivo más de 50 años. Me cobijó un distrito. Me ha dado mi familia, mi esposa, mis hijos. Tengo amigos de tantos años. Me gusta el deporte. He jugado con ellos. Entonces, es correcto. Lo más bonito es mirar a un amigo de tiempo. Después que fuiste a esa autoridad y siendo autoridad, mirarle a los ojos. Decir, mira, hemos hecho esto, pero las obras que necesita San Juan del Urigancho, pero también no te pases. Todo no lo voy a cambiar en cuatro años. Pero sí le digo, cambiemos todos. Lo que sí le digo es que al ciudadano trabajemos juntos, como lo hemos hecho en el presupuesto participativo, pueblo y autoridad. Y también hablando de autoridad, también a nuestros amigos policías, sobre todo a los jefes encargados de los puestos policiales. Bueno, es tiempo de dejar la comodidad del escritorio. Trabajemos. Necesito vernos en las calles, reclutando, cuidando. Y si no hay muchos policías, vaya uno y le podemos acompañar dos, tres ciudadanos. Pero trabajemos nuestra sociedad, nuestro San Juan del Urigancho, somos todos. Y ahora, sobre todo, es donde llamo yo el llamado a que trabajemos más unido, tan difícil que se está volviendo nuestro distrito. Estuve, bueno, siempre paseo, pero me llamó la atención pasando por la avenida Gran Chimú. La verdad que dio pena, dio pena porque no hay principio de autoridad, no hay policía, no hay serenalgo. Yo no sé dónde se metieron o coincidió esa hora, pero yo creo que nuestra sociedad debemos cuidarnos. La verdad, porque es fácil destruir un pueblo, como es fácil destruir la familia. Lo difícil es componerlo. Y yo digo, cuidemos nuestra riqueza de San Juan del Urigancho. Y la riqueza de San Juan del Urigancho es nuestra gente. Y por eso apuesto. Conozco a San Juan del Urigancho. Conozco su espíritu de lucha. Repito, nuestra riqueza está en el joven de San Juan del Urigancho. En la familia, en los niños que debemos crearlo el futuro. Pero trabajemos juntos. El desafío es mancomunado. Y por eso, dentro de las obras que hay que hacer, hay mucho. Por ejemplo, la contaminación ambiental. Viene de todo Lima. Y como San Juan del Urigancho está rodeado de cerros, entonces, si no pensamos en arborizar, cada vez va a haber más enfermos. Aposté por el hospital en mi gestión. Encontré un centro paterno infantil y lo dejé gestionando ante el gobierno. Lo dejé siendo un hospital nivel 2. Entonces, pero con mano de obra de San Juan del Urigancho. Yo apuesto al trabajo. Quizás porque toda mi vida he trabajado. Y sigo trabajando. También por la educación. Lo llevamos a San Marcos. Se construyó San Marcos en San Juan del Urigancho. Pero no le han dicho al rector, oiga, señor rector, San Marcos hace 12 años que solamente tiene idiomas y industria alimentaria, creo. Pero ¿por qué no apostamos por carreras nuevas? Por carreras que necesita San Juan del Urigancho. Los jóvenes. Ya tenemos la infraestructura. ¿Qué necesitan? Llamarles también la atención a San Marcos. Pónganse las pilas. Los jóvenes necesitan estudiar. De tal manera que no solamente es el hospital, no solamente es la educación, el deporte. Hemos hecho diferentes campos deportivos. Apostamos por los parques. Pero sí me gustó porque encontramos el espacio de Monteverde que lo transformamos. Que era un lugar, pues, la verdad que los pobladores se acuerdan que era todo un abandono. Lo dejamos con dos campos de fútbol. Le dejamos con canchitas de fulguito. Le dejamos áreas verdes para que la familia disfrute. Le dejamos todo el contorno de ese parque con sus pistas para que la gente, tú juegas tu deporte, vas, te estacionas y al mismo tiempo estás viendo tu unidad, ¿no? Es decir, apuesto por el deporte. Conozco a San Juan de Urigancho y si algo puedo hacer por San Juan de Urigancho, lo hago con mucho gusto. Porque creo el principio. Para que una ciudad y un pueblo se desarrolle es quererlo. Yo lo quiero a San Juan de Urigancho como agradecimiento porque me cobijó. Ahí estoy con mis vecinos y por eso me tocan la puerta hace medio año para que postule. Y realmente, bueno, ya acepté postular. Ahora quiero que me apoyen, pues, ¿no? Claro, ahora ocurre que muchos candidatos, muchos que han sido alcaldes de un distrito, cumplen su mandato y luego se trasladan a vivir a otro distrito. En el caso de Mauricio Robana, ¿sigue viviendo en San Juan de Urigancho? Por si acaso, mi casa de cerca de más de cuarenta y tantos años es en Campoy. Campoy queda entre Zárate y Huachipa, en la avenida principal. Y por si acaso, como cinco o seis veces me han visitado los huaicos. Así que ahí está el huaico loro, que el huaico loro siempre ha dicho, ¿por qué sale del huaico loro? Porque se molesta, pues. No lo limpian. Y para eso es simple. Hay que trabajar. El alcalde sea de Lima y San Juan de Urigancho tiene que estar viendo. Hay que deshierbarlo. Ya el huaico loro en cualquier momento estamos septiembre. Limpien el huaico loro, que a partir de noviembre cualquier cosa puede suceder. ¿No? Entonces, así que vivo en San Juan de Urigancho cuando tú gustes ahí mi casa. La verdad que me he acostumbrado, buen clima. Mis vecinos, ¿para qué? Encantado, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué mejor recuerdo? ¿Cómo vas a abandonar tu casa? Ahí le has criado a tus hijos, lo has visto de chiquito, han nacido. Y bueno, se han hecho grandes. Y ahora, pues, ya con su educación que han tenido, ya bailan con su pañuelo. Claro, hago la pregunta porque ocurre y pasa que muchos candidatos van a sus distritos en la época de campaña y no viven ahí. O sea, se alquilan una casa o van a la casa de la tía, qué sé yo, y dicen que están viviendo ahí cuando la mayoría de vecinos saben que no viven en San Juan de Urigancho. Estamos en nuestra secuencia No Votes Tu Voto, nos acompaña el señor Mauricio Rabanal, quien ha sido alcalde ya de San Juan de Urigancho del 2003 al 2006. Han pasado 12 años y el distrito obviamente ha cambiado en esos 12 años. No tenía la población que tiene hoy ni tiene los problemas que tiene el día de hoy. Queremos agradecer la presencia del señor Mauricio Rabanal y le vamos a dar, como a todos los candidatos, un minuto para que se dirija a la Cámara y le diga a los vecinos por qué tendrían que votar por él. Llego de todos para agradecerte, la verdad, esta oportunidad. Y sí decir a todos mis vecinos de San Juan de Urigancho, este 7 de octubre no te olvides de marcar las dos espigas, las dos espigas de restauración nacional de tus amigos, el arquitecto Lai y tu amigo del barrio, Mauricio Rabanal. Muchas gracias, que Dios los bendiga y también que no nos falte fuerza y fe para cambiar nuestro distrito. Muy bien, las gracias entonces al señor Mauricio Rabanal, alcalde por el distrito de San Juan de Urigancho. Él va por el partido de restauración nacional, el partido que lidera el pastor Humberto Lai. Muy bien, nos vamos a la pausa y regresamos con más de Emprende Perú Magazine y su secuencia No Votes Tu Voto. ¡Gracias! 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 Somos tu canal digital, Miraflores TV. Tú nos respaldas, nosotros trabajamos por ti. Miraflores TV Digital, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Y visita nuestra página web www.miraflorestv.p Todos los temas, todas las culturas, toda la información que tú deseas escuchar. Solo por Miraflores TV Digital. Y entérate de todo lo que tenemos para ti. Búscanos en todas nuestras redes sociales como Miraflores TV Digital. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Y visita nuestra página web www.miraflorestv.p Y entérate de todo lo que tenemos para ti. Muy bien, estamos de vuelta aquí en su programa Emprende Perú Magazine. Y su secuencia, No votes tu voto. Estamos a pocas semanas ya del 7 de octubre. Y la mayoría de candidatos están ya perfilándose a lo que queda, a lo que resta ya de esta campaña. Que ha sido bastante, digamos, apática hasta ahora. Y una gran apatía por el lado de la población. Le comentaba al señor Rabanal hace unos instantes, candidato de San Juan del Urigancho por Restauración Nacional, de que la última encuesta que ha salido publicado hoy en el Diario de la República indica que hay un 25% de indecisos en Lima, para Lima. Quiere decir que los indecisos son los que están punteando la encuesta. Y de alguna manera eso se refleja también a nivel distrital. Hay muchos distritos donde los candidatos todavía están ahí, nadie se despunta, y están ahí peleando palmo a palmo cada voto de los vecinos de sus respectivos distritos. Hoy nos acompaña el amigo Julio Palma, el señor Juan Palma, perdón, Juan Palma, del Partido de Restauración Nacional. Él va por el distrito de Surco, uno de los distritos también muy grandes, más grandes que hay en Lima, con grandes recursos, una gran población, y no sé si encaja dentro de estos distritos pitucos, que le llaman como San Isidro, Miraflores, La Molina. Juan Palma nos va a decir si es realmente un distrito pituco o no surco. ¿Qué tal Juan, cómo estás? Bueno, primero agradecerte la oportunidad para nosotros. Bienvenido. Bueno, es muy importante estas entrevistas porque nos permiten llegar al vecino para que conozcan nuestras propuestas, nuestros proyectos, nuestros programas. Nosotros hoy vivimos en un Santiago de Surco, mal llamado distrito pituco, porque tiene los cuatro niveles socioeconómicos muy marcados. Zonas muy acomodadas, donde mis vecinos, la verdad, viven de alguna u otra manera con casi todos los servicios que hay por ahí, sí. Sí, problemas como la inseguridad, el tráfico afectan, como en todo el Perú. Pero hay sectores en Surco donde tenemos callejones de un solo caño. Entonces, usted dirá, ¿dónde está? Oye, está muy cerca de la municipalidad de Surco Pueblo, que se le conoce como Parque Bajo, Parque Alto, Medina Pared, Santa Rosa. ¿Qué es lo que apuntamos nosotros? Lo primero es desterrar esa política de dividir el distrito en dos, de convertir un Santiago de Surco donde los vecinos surcanos de cualquier urbanización o asentamiento urbano sientan que hay una municipalidad que se está preocupando en sacar a todo el distrito de adelante. Nosotros creemos que en esta época donde existe mucha corrupción, donde las mafias se han apoderado prácticamente del gobierno, no solamente central, sino también en los distritos, estamos presentándonos como una opción diferente, donde un equipo de vecinos que venimos recorriendo el distrito, ojo, hace más de seis años, esto no es un amor al distrito de tres meses de campaña, no soy un candidato a redes sociales, esto es un equipo que viene caminando hace más de seis años, conociendo la problemática, conversando con el vecino, aceptando las sugerencias para enriquecer nuestro plan de gobierno, y es por eso que decidimos participar. ¿De la mano de quién? Del arquitecto Humberto Lai, en este desorden que tiene Lima, creo que Lima necesita un buen arquitecto, y donde el mensaje del arquitecto para esta época fue el siguiente, me lo dijo, antes de darnos el apretón de mano, Juan, es necesario que los gobernantes tomen sus decisiones enmarcados dentro de los valores, hay que desterrar ya esa famosa frase, no importa que robe con tal que haga obras, porque es momento de que las obras se hagan con honestidad, y esa conversación fue que nació el eslogan de campaña de Lima, obras con honestidad, entonces, la corrupción se ha ramificado, llegaba a los distritos, ¿Llegó a Santiago del Surco? Lamentablemente sí, hemos visto cómo nuestras autoridades, para ser más exactos, creo que estamos en un horario donde podemos conversar las cosas como son, el alcalde de nuestro distrito, señor Roberto Gómez, que postula hoy a Lima, conjuntamente con los regidores, de Somos Perú, del PPC, de Solidaridad, han concesionado prácticamente todo surco, desde nuestro parque de la amistad, ese hermoso arco, que fue donado por la familia española, donde vino el príncipe de España, hoy rey de España, a la inauguración del arco, hoy los pequeños, si quieren ir al parque de la amistad, a tomarse una foto con el arco, tiene que pagar un derecho de 50 soles, si no, no puede pagarlo, ¿50 soles? Sí, así, sorprende, ¿no? Un parque público, hoy ha sido concesionado, y los vecinos surcanos, nos hemos visto afectados, muchas veces por, los intereses, de las minorías, en este caso, de la empresa privada, teníamos un policlínico, llamado Surco Salud, no sé si lo habrás conocido, el que está en la bolichera, el que está a la espalda, del surco pueblo, de la municipalidad, el que tenemos por el parque, Julio Escobar, estos policlínicos, nacieron, en la gestión, de Juan Manuel del Mar, donde las tarifas preferenciales, fluctuaban entre 5 y 8 soles, donde el vecino surcano, sentía que había un policlínico, con médicos especialistas, y que por ser surcano, tenían una atención muy buena, pero, ¿qué pasó en esta gestión, de Somos Perú, el alcalde, nuevamente, en coordinación, con los señores de Solidaridad, y del PPC, concesionaron Surco Salud, a una empresa privada, donde lo primero que hizo, fue desterrar esa política, de precios de 5 y 8 soles, para elevarlo a 15, 20, hasta 40 nuevos soles, ¿qué es lo que apuntamos nosotros? Es con mi equipo, de regidores, que hagan su trabajo fiscalizador, que revisen esos contratos, tenemos información, que esos contratos, dentro de sus cláusulas, han sido, no las han cumplido, algunas las han roto, y por ende, vamos a recuperar, Surco Salud, para volver, a poner a disposición, de la familia surcana, que regresen las tarifas preferenciales, con la diferencia, que vamos a implementar, un centro de urgencias, las 24 horas, mis vecinos de Surco, ya no van a tener, por qué irse, ni al hospital Mario Exiliadora, en San Juan y Miraflores, ni se van a tener que ir, a Miraflores, donde está el hospital Casimiro Yoa, porque en Surco, vamos a tener, un centro de urgencias, a las 24 horas, que va a permitir, atender, esas urgencias, que muchas veces, el vecino, 3, 4 de la madrugada, parece un cólico, ¿a dónde me voy? Atínete el Surco, paralelamente, con el tema de salud, voy a tener, un equipo técnico, trabajando, para conseguir financiamiento, de cooperación internacional, para que en los próximos, dos años de nuestra gestión, podamos decir, que estamos dando inicio, a la obra del hospital Surcano, con relación al deporte, tú dirás, ¿y cómo va el deporte? Mira, en Surco el deporte, ha vivido la indiferencia, de los gobernantes, porque nunca hemos tenido, un alcalde, que sea deportista, las cosas como son, esta administración, tú dirás, oye, te la has agarrado, con esta administración, no, pero, las cosas como son, esta administración, aparte es importante, saber, hacer un balance, de la gestión, que está saliendo, a ver, ¿qué hizo el señor alcalde? Nuevamente, se juntó con los regidores, de PTC, Solidaria y Surco, pero, el único salio, que tenemos en Surco, lo han concesionado, a la empresa privada, oye, en Barranco hicieron eso, vieran los vecinos, como valientes, salieron a defender, en Surco hicimos lo mismo, en Surco hicimos lo mismo, pero no, lo concesionaron, entonces, cuando lo han concesionado, la liga distrital, esa liga distrital, tradicional, del club Bolognesi, San Juan Grande, Talana, de Parque Alto, todos esos equipos, ¿sabes dónde se han tenido que ir a jugar este año? A Chorrillos, resulta que, en lugar de tener una municipalidad, que promueva el deporte, lo espantó, y lo mandó, al vecino, de Chorrillos, ¿qué es lo que apuntamos nosotros? Igual, recuperar el estadio Monlloy, honrar la memoria del exalcalde, Julio Monlloy, que donó ese terreno, para uso exclusivo, de la familia surcana, para el deporte, hacer un convenio con el IPD, para tener instructores deportivos, y tener clínicas deportivas, de diferentes disciplinas, pero además de esto, apuntamos a hacer gestión, Surco ya no va a mirar con envidia, al vecino distrito de Chorrillos, ni tampoco va a mirar con envidia, al vecino de San Borja, porque en Surco vamos a tener un buen polideportivo, este polideportivo, lo venimos nosotros predicando, hace más de tres años, claro, hoy mis contrincantes, lo han cambiado de nombre, algunos lo llaman super deportivo, otros lo llaman mega deportivo, pero lo real es que Surco, va a tener un polideportivo, donde vamos a tener, una piscina municipal temperada, donde vamos a tener, una cancha de fútbol con grasa natural, rodeado de una buena pista, atlética de tartán, con unas buenas tribunas, para poder tener, nuestras olimpiadas escolares, para poder tener las olimpiadas vecinales, para poder tener las olimpiadas del adulto mayor, y de los vecinos con discapacidad, en Surco, mis vecinos surcanos, van a sentir, que su DNI, es como si fuera una tarjeta de un club, porque por tener un DNI, que dice Santiago de Surco, es como que su ingreso a este polideportivo, como alcalde, no voy a condicionar, a ningún vecino, a que tenga monedas en el bolsillo, para que pueda hacer deporte, quiero reducir los actos delictivos, tengo que promover el deporte, con relación a la inseguridad. ¿Cuántos serenos tiene Surco en este momento? Según la información que publican en los letreros, Surco tiene alrededor de entre 1300 y 1500 serenos. Ahora, en la práctica, en la realidad, en la calle, se ve en esos 1300, o es una fantasía del alcalde? Mira, podríamos tener 3000, podríamos tener 5000, pero cuando el personal, nuestros colaboradores, no trabajadores, porque los tiempos cambian, hoy los trabajadores han pasado a un nivel superior, nuestros colaboradores, están desmotivados, por tener jefes abusivos, por no tener los medios logísticos, por ellos mismos tener que hacer sus polladas, para cambiar las llantas de los vehículos. Yo te pregunto, así tengas 5000, ¿vas a sentir la presencia de ellos en las calles? No. Está demostrado en la historia que los ejércitos más pequeños, bien motivados, ganaban a los grandes. ¿Qué es lo que ocurre a nosotros? Mira, apuntamos nosotros, llegando a la municipalidad, que mi equipo de recursos humanos tenga clara la filosofía, que como alcalde, yo quiero tener en ese clima organizacional, un clima organizacional óptimo, donde nuestro colaborador se ha tratado, ante todo, como un ser humano. Mi sereno no puede ser un robot. ¿Acaso el señor no puede tener a su hijo enfermo en su casa, o de repente no puede estar con los problemas en la cabeza, porque de repente la plata no le alcanza para pagar las escuelas de su hijo? Sí, son seres humanos. Lo primero, darle su lugar como seres humanos. Darle sus buenos medios logísticos. ¿Cómo es posible que nuestro personal de parques y jardines, salgan a regar el jardín, con polos de algodón, y pantalones de tela? ¿Cuándo deberían tener este tipo de casacas? ¿No? Donde el agua no pasa, chorrea. Oye, en invierno, con esa indumentaria, puede ser para un resfriado, pues. Y encima se la resfrían y te dicen, ¿por qué estás resfriado? Encima te aplico la sanción. ¿Qué es lo que apuntamos nosotros? Es tener un buen clima organizacional, habilitarle, notarle con todos los medios logísticos, una administración por objetivos, donde sí, los objetivos que se consigan, hayan sus bonificaciones, pero sobre todo, cuando nosotros podamos tener ya este clima, los objetivos estratégicos se van a cumplir. Una política preventiva para reducir los actos delictivos. Voy a hacer un trabajo con equipo municipal, con mi equipo de Serenazgo, Policía Nacional, y arriba de la cabeza, mis vecinos. Un trabajo en equipo, para tener actualizado el mapa virtual del delito, que va a ser una innovación. Todo vecino va a poder entrar desde su comportamiento, para brindarnos esa información, que muchas veces ni siquiera el policía de la comisaría sabe. Porque a veces, en nuestra manzana sabemos que en una casa venden droga. O de repente sabemos que a tres manzanas, en una casa se ofrecen servicios sexuales clandestinos. O de repente el parque de mi casa, entre las 10 y 11 de la noche, siempre es tomado por una moto, que es la que se encarga de hacer los arrebatos de celulares. Con toda esa información que habilita a mis vecinos, mi personal de Serenazgo y la policía, punto fijo, horas antes de lo que pueda ocurrir estos actos delictivos. Los parques los voy a poner nuevamente a disposición de la familia surcana. Hoy nuestros parques, lamentablemente, están para estas personas que consumen alcohol, consumen drogas. Claro, hay todo un problema social ahí. Hay un proyecto ambicioso, por lo que me comentas, en cuanto a medio ambiente, en cuanto a salud, en cuanto a seguridad. La pregunta es, ¿hay presupuesto para todo eso? A ver, primero, Surco tiene uno de los presupuestos más altos del Perú, 271 millones, de los cuales esta administración nos está dejando un pasivo alrededor de 60, 70 millones. Lo primero que vamos a hacer, mi equipo, el equipo de regidores, lo tiene clara, una auditoría que se va a convocar a una empresa competente que no juegue, como se dice, a dos cachetes, para que ellos nos dé una información real que lo vamos a colar de inmediato a la web para que el vecino sepa cómo estamos recibiendo la municipalidad. Eso es lo primero. Segundo, apuntamos que estos proyectos se hagan por gestión. Hablé del centro de urgencias, el terreno de Surco, y por convenio con el MinSA, vamos a hacer que el MinSA invierta en nuestro centro de urgencias. Te comenté de tener instructores deportivos en todos los parques de Surco. Tocarle la puerta al IPD, presentarle los proyectos, sustentado de cómo, por medio de estos actos deportivos, podemos producir ciertos indicadores delictivos. Y el IPD te va a enviar el personal. Con relación a la infraestructura de nuestro polideportivo, hay instituciones que financian en este tipo de infraestructura siempre y cuando el deporte permita, permita alejar a las personas de las drogas. Y nuestro proyecto está que por medio del deporte vamos a nosotros a alejar a las personas de las drogas. Con relación, hablamos de la familia y muchas veces, muchos candidatos dejan a un integrante importante en la familia y que toda persona lo considere importante en nuestras mascotas. Un hospital veterinario donde tenga tarifas preferenciales, con un albergue para mascotas, donde voy a tener un equipo animalista, brindando cariño, amor, a esas mascotas que lleguen para luego buscarle un hogar. Y tú me dirás, ¿y de dónde vas a sacar presupuesto? Hay ONGs internacionales que financian proyectos siempre y cuando tú le brindes calidad de vida a las mascotas. Entonces, mi equipo ya está haciendo contacto con estas diferentes instituciones, ONGs, ¿para qué? Para poder decirles, oye, estos son nuestros proyectos, estos son los indicadores, estos son los objetivos que nos hemos trazado y ellos invierten. Entonces, ¿qué es lo que apunto? Como alcalde, no limitarme con los 270 millones que tengo. Más aún, porque soy consciente que 30 millones están judicializados y que posiblemente 10, 15 o 20 millones el próximo año no les estén acortando. Entonces, ¿voy a ser un alcalde que va a estar dentro de esa urna de cristal llamada municipalidad? No. Voy a ser un alcalde que voy a estar tocando las puertas de los diferentes ministerios para conseguir partidas, porque yo voy a conseguir partidas del Ministerio de Transporte para que en la bolichera podamos tener un bypass. Voy a tocar las puertas de las diferentes instituciones que invierten dinero cuando tú arbolizas la ciudad, ¿correcto? Para que esa vía expresa que va a pasar por Surco no sea esa vía expresa que divida el distrito en dos, porque va a ser una pista que va a dividir en dos, sino para que esa vía expresa sea subterránea y toda la parte de arriba pueda estar arbolizada con parques temáticos y campos deportivos. Hay instituciones que financian proyectos cuando tú arbolizas la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que apunto? Demostrar que va a haber por fin un alcalde que no va a estar metido dentro de la municipalidad, sino que va a estar representando al vecino para hacer gestión, para que las obras que nosotros estamos presentando demuestren que sí contribuyen a la mejora de la calidad de vida del vecino surcano. Sería bueno, debimos haber empezado por ahí. Para los vecinos surcanos estamos con el señor Juan Palma, candidato por restauración nacional para el distrito de Surco y los vecinos que seguramente ya muchos lo conocen. Sería bueno para aquellos que no lo conocen comentarle algo de su trayectoria profesional. Sí, correcto. Su profesión, qué experiencia tiene para que el vecino tenga una idea más clara de tener más información del candidato y de esa manera ver si le da su voto o no. Sí, mira. A ver, primero vecino, soy un surcuano prácticamente de toda la vida. Llegué al distrito de Santiago de Surco a la edad de tres años y medio. Estudié en el colegio Alcides Vigo Hurtado en el distrito de Surco en la organización de Higuereta. Estudié mi carrera de administración en la Universidad Ricardo Palma. Juan Palma, Ricardo Palma, sí, por ahí hay una línea donde paralelamente a mis estudios me dediqué al rubro de la publicidad con mi empresa, tengo también mi empresa de eventos. No vivo de la política, pero hace más de seis años y medio venimos haciendo mucha gestión social en nuestro distrito. Hemos contribuido en mejorar los locales comunales de los vecinos. Nos sentimos contentos de haber cambiado esos pasajes de tierra por veredas donde hemos podido llevar alegría en momentos donde los vecinos los consideran especiales como los días de la madre, el día del padre, el día del niño, las navidades, donde creo que con las escuelas de líderes y las charlas que hemos venido dando en los diferentes lugares hemos empezado a cambiar el chip a esos jóvenes. Y eso es una de nuestras propuestas. Una casa de la juventud donde genera talleres productivos para que en poco tiempo lo insertes a los jóvenes en el mercado laboral por medio de una bolsa de empleo pero también tener talleres artísticos pero esa casa de la juventud en el fondo va a ser una escuela de líderes que le va a cambiar el chip a esos jóvenes. Por ahí un vecino me recomendó y me dijo ya no le digas casa de la juventud que sea la hacienda de la juventud para que entre más gente. Sí, de repente la hacienda de la juventud como nos lo recomendó nuestro amigo Juan Francisco Escobar que nos entrevistó temprano también este comunicador como ustedes y estamos en esa línea. Estamos en la línea la verdad nuestros proyectos son proyectos realizables no son proyectos que uno diga que vamos a hipotecar toda la municipalidad no son proyectos que ya le estamos viendo de dónde vamos a sacar las partidas para que los primeros seis meses ya vean obras. Un vecino me preguntó los primeros 30 días queremos ver cambios sí, los primeros 30 días mis vecinos van a ver que sus parques van a empezar a tener ambientes exclusivos para las mascotas para que sólo ahí puedan hacer sus necesidades gimnasio también para las mascotas para luego fumigar todos los parques de surco porque hoy por hoy nuestros pequeños nuestros jóvenes hasta el mismo adulto mayor cuando hace sus aeróbicos en el parque y se echa en el pasto se está echando donde hay hongos ácaros pulgas garrapatas parques sanos nuevamente para la familia surcana con ambientes exclusivos para que las mascotas solamente ahí puedan utilizarlo pero si por ahí hay un vecino que dice no me interese igual lo llevo con el dolor de mi corazón si voy a aplicar esa ordenanza municipal donde dice que no puedes llevar a las mascotas a cualquier lugar porque ya van a haber lugares para las mascotas ¿no? Entonces yo creo queridos amigos y aprovecho nuevamente en esto perdóname ya estamos cerrando la entrevista y todos los candidatos que nos están visitando tienen ya en la parte final un minuto para dirigirse a los vecinos en esta cámara y decirles por qué tendrían que votar por el candidato vecino estoy recorriendo las calles para pedirle la oportunidad de ser el próximo alcalde de Surco porque si creo que podemos recuperar esa tranquilidad que alguna vez gozamos si creo que va a haber una gestión que va a promover el arte la cultura y el deporte para poder unir a la familia surcana si creo vecinos que podemos recuperar Surco Salud el Estadio Monlló y el Parque de la Amistad para que nuevamente lo podamos utilizar si creo vecinos que podemos hacer una administración honesta transparente donde usted recupere la confianza con el vecino surcano hoy le pido una oportunidad porque la verdad Santiago de Surco merece no solamente ser uno de los mejores distritos Santiago de Surco tiene todo el potencia para convertirse en el mejor distrito del Perú pero para ello necesitamos hacer un trabajo en conjunto mi nombre es Juan Alejandro Palma Brazo soy candidato a la alcaldía por el partido Restauración Nacional cuyo símbolo es la espiga con todos ustedes muchísimas gracias gracias más bien a Juan Palma por su visita como ya lo ha mencionado es candidato por Restauración Nacional va para el distrito de Surco y ustedes amigos tienen una visión un poquito más amplia del candidato ya han escuchado su propuesta su visión del distrito que es lo que podría hacer en caso sea elegido alcalde así que la decisión es de ustedes nuevamente las gracias y nos vamos a un corte y regresamos con la última parte de Emprende Perú Mara chau se agradece nos sigues en todas las redes sociales nuestro trabajo es hacerlo mejor para ti Miraflores TV Digital en Facebook en Twitter YouTube Instagram y visita también nuestra página web www.mirafloresteve.p descubre todo lo que tenemos para ti Miraflores TV Digital somos tu canal digital Miraflores TV tú nos respaldas nosotros trabajamos por ti Miraflores TV Digital Facebook Instagram YouTube Twitter y visita nuestra página web www.mirafloresteve.p todos los temas todas las culturas toda la información que tú deseas escuchar solo por Miraflores TV Digital y entérate de todo lo que tenemos para ti Cebichería Bolichera 2335 la mejor cevichería del INSEE especialidad en pescados y mariscos Cebichería Bolichera 2335 la mejor sazón en un lugar acogedor Cebichería Bolichera 2335 Ignacio Merino 2335 en pleno corazón del INSEE reservas al 956-724-382 y al 314-0647 Cebichería Bolichera 2335 con la fina atención de nuestro amigo Salomón Cebichería Bolichera 2335 deja que tu gusto decida cuando Cristóbal Colón pasó por Lima bendita Cebichería Bolichera 2335 la mejor cevichería del INSEE especialidad en pescados y mariscos Cebichería Bolichera 2335 la mejor sazón en un lugar acogedor Cebichería Bolichera 2335 Ignacio Merino 2335 en pleno corazón del INSEE reservas al 956-724-382 y al 314-0647 Cebichería Bolichera 2335 con la fina atención de nuestro amigo Salomón Cebichería Bolichera 2335 deja que tu gusto decida cuando Cristóbal Colón pasó por Lima bendita Cebichería Bolichera 2335 la mejor cevichería del INSEE especialidad en pescados y mariscos Cebichería Bolichera 2335 la mejor sazón en un lugar acogedor Cebichería Bolichera 2335 Ignacio Merino 2335 en pleno corazón del INSEE reservas al 956-724-382 y al 314-0647 Cebichería Bolichera 2335 con la fina atención de nuestro amigo Salomón Cebichería Bolichera 2335 deja que tu gusto decida cuando Cristóbal Colón pasó por Lima bendita Cebichería Bolichera 2335 la mejor cevichería del INSEE especialidad en pescados y mariscos Cebichería Bolichera 2335 la mejor sazón en un lugar acogedor Cebichería Bolichera 2335 Ignacio Merino 2335 en pleno corazón del INSEE reservas al 956-724-382 y al 314-0747 y bueno amigos estamos de vuelta aquí en el tren de Perú Magazine hemos tenido nuestro blog que no votes tu voto nos han visitado dos candidatos de restauración nacional uno de San Juan de Ruligancho y el otro de Surco hemos estado hablando ya queda muy poco queda muy poco para acá está el micro me había olvidado ponerme el micro queda muy poco para lo que es el 7 de octubre y los candidatos están ya en la recta final de la campaña ahora vamos a hablar de emprendimiento y está en línea nuestro amigo Salomón Vargas de la Bolichera 2335 que está ubicada en Ignacio Merino 2335 para que nos comente cómo estuvo la carta marina el día de hoy qué tal Salomón cómo estás cómo estás muy buenas tardes gracias por la invitación cómo estuvo la carta el día de hoy hoy martes que salió un poquito de sol ahí en la Bolichera una tarde una tarde linda doña Eguito de ceviche con conchas negras caldito de choros para el frío un plato nuevo es el arroz norteño que es un arroz con marijos y la base es el culanto la chichajora este es un arroz con pato pero con marijos es lo nuevo de los días martes ah ese es un plato nuevo es un nuevo al estilo chiclayo con arroz zapadito de noche chichajora y su extracto de culantrano que es la base para preparar el arroz norteño ah excelente excelente el otro día este Gastón Acurio ha inaugurado una secuencia ahí en RPP la receta de Gastón se llama y yo creo que aquí en Miralfloreste Digital vamos a hacer una secuencia parecida ¿no? que se puede llamar pues este la receta de Salomón ¿no? para que nos puedas dar más o menos qué pueden hacer las amas de casa en sus casas y aquellos que no les gusta cocinar o no tienen tiempo para la cocina irse a la bolichera 2335 para mañana ¿qué tienes preparado para todos los amigos amantes de la buena comida? para mañana tenemos preparado unos frejoles con su reducción de carne de chanchito y encima la vamos a acompañar con un medallón de bonito en una salsa de seco también y al costado su arroz blanco con yucas zangochadas a eso suena espectacular suena espectacular ¿qué otros platos más para la gente? es bueno recordar que en la bolichera 2335 no solamente hay platos marinos sino también hay algunos platillos criollos y en cuanto a platos criollos ¿qué tiene la carta mañana? en el libro tenemos el lomito saltado que es el lomito fino saltado al wok con su cebolla tomatito su toque de orégano su toque de sillao acompañado de papas fritas amarillas y su arroz con choclo ah su espectacular no he probado todavía este es el lomo saltado tengo que confesar de que he ido a la bolichera 2335 cada vez que quiero darme un gusto y he probado varios platos de la carta marina que tiene la bolichera pero todavía no he probado ese lomo así que ya en una próxima visita iré a saborear ese lomo saltado entonces tenemos para la gente que le gusta la comida criollo este lomito saltado ¿algún otro plato adicional criollo? tenemos un fettuccine en la bancaina acompañado de un lomo a la plancha en unas aceites de pimienta ya suena bueno suena bueno es la guancaina caliente como los fettuccines al dente y al costado el medallón lomo términos tres cuartos y encima le echaremos unas aceites de pimienta de vino tinto con sus champiñones o sea que toda la gente que va a la bolichera 2335 puede pensar de que todos son platos marinos a base de pescado y eso no es cierto porque nunca nunca falta que en un grupo de amigos a la mayoría nos guste el ceviche el arroz con marisco el pescado pero hay algunos que dicen no a mi no me gusta mucho el pescado el ceviche y quiero comer algo criollo entonces este amigo ya no puede ir a la cevichería porque ahí no venden platos criollos pero eso no ocurre en la bolichera 2335 donde usted puede comer platos marinos y también platos criollos ya para el cierre Salomón sería bueno que indiques a los amigos como te ubican a través de las redes sociales para que mañana puedan ir a la bolichera mañana el día jueves que es el partido ahí está me estaba olvidando el juego fue a Perú-Holanda ¿qué has preparado para el Perú-Holanda? para el Perú-Holanda hemos preparado un cevichito a la crema rocoto don Diego siempre con la bicolor el partido es a la 1 y 45 horas de almuerzo es cierto tengo también tengo ya un combo un combo este mundialista ¿no? ¿qué incluye? que estábate su cerveza con una leche tigre a la crema rocoto espectacular espectacular y sería bueno que algún plato que incluya la naranja por la naranja mecánica que es Holanda sería bueno que lo vayas incluyendo Salomón ya para el cierre indicar tus redes para que se puedan contactar directamente contigo bueno en el tribuno se encuentra en Policera 2335 y también nos pueden llamar al teléfono 956724382 para cualquier reserva y todos los que han escuchado rollo en Miroclores tienen una caucita chorrellana de cortesía de entrada dicen que han visto el programa y ya tiene tiene su caucita ahí para el abre boca que le llaman exacto aparte de Chicanito sus caucitas chorrellanas que es una caucita rellena de langostinos de papa maría con zapallo noche y encima lo acompaña un salteado de cebolla con toque pescado y un toque orégano que es la chorrellana clásica muy bien espectacular entonces Salomón gracias por la comunicación y de hecho ya saben amigos usted puede ir a la bolichera 2335 esta semana y sobre todo para el día jueves que es el día del partido el facebook lo ubican como bolichera 2335 y el capitán de la bolichera Salomón Vargas lo va a atender con el mayor gusto gracias Salomón y vamos a cerrar el programa con el spot de la bolichera 2335 el mejor ceviche de Lima diría yo me atrevo a decir eso así que tienen que visitarlo gracias Salomón señor Diego encantado muy agradecido a usted que tengan una buena tarde gracias por todo igual para ti muy bien amigos de esta manera estamos cerrando Emprende Perú Magazine en el programa de hoy el día martes y nos vemos la próxima semana con más novedades buenas tardes cevichería bolichera 2335 la mejor cevichería del INSE especialidad en pescados y mariscos cevichería bolichera 2335 la mejor sazón en un lugar acogedor cevichería bolichera 2335 Ignacio Merino 2335 en pleno corazón del INSE reservas al 956 724 382 y al 314 0647 cevichería bolichera 2335 con la fina atención de nuestro amigo Salomón cevichería bolichera 2335 deja que tu gusto decida cuando Cristóbal Colón pasó por Lima bendita cevichería bolichera 2335 la mejor cevichería del INSE en el en el 2 house 2 2 3 美 3 Gracias por ver el video.